La mesa con la que va a concluir esta jornada es una mesa más heterogénea, en la que vamos a escuchar las opiniones de organismos, colectivos, asociaciones, instituciones que representan al final a muchos de los que quieren ganarse la vida en el mundo rural, de los que quieren labrarse un futuro en nuestros pueblos en Castilla y León. Lleva por título Dinamización y Apoyo a los Emprendedores en el Medio y Rural. Ojalá, ojalá que nos puedan aportar aquí algunas de las claves, porque esos son los que seguro que están ustedes esperando escuchar. Y tenemos representación, pues como les digo, del mundo, de la empresa, de los sindicatos, de los ayuntamientos, evidentemente de los grupos de acción local y, como no podía faltar, sin lugar a dudas, de los agricultores y de los ganaderos. Les paso a presentar a los ponentes, que después harán una serie de intervenciones en las que nos darán ellos sus soluciones. Empiezo, en primer lugar, por mi izquierda, con don José Andrés García Moro, que es presidente de PRINCAL, una de las redes de grupos de acción local. José Andrés, ¿qué tal? Bienvenido. A su lado está don Aciano Dujo, caminero, que es el presidente de Asaja Castilla y León. Don Aciano, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. A continuación, Aurelio Pérez Sánchez, que es uno de los responsables de Alianza por la Unidad del Campo, de los sindicatos, ya lo saben, UPA y COAG. Bienvenido. Buenos días. Los ayuntamientos, los alcaldes, también tenían que estar aquí representados en esta mesa. En este caso, con don Máximo Gómez Domínguez, que es alcalde de Carpio y diputado provincial, y que viene en representación de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Bienvenido, Máximo. A su lado está la representación más institucional. Seguro que muchas de las demandas, de las quejas, de las sugerencias que escuchemos al resto de ponentes, tendrá que responderlas el secretario general de la Consejería de Agricultura y Ganadería, don Juan Zapatero Gómez Pallete. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Y hemos dejado al fondo a la representación más, que tiene que ver más con el mundo de la empresa, de los sindicatos. En primer lugar, don Vicente Andrés Granado, que es el secretario de Acción Sindical y Participación Institucional de Comisiones Obreras en Castilla y León. Bienvenido. Buenos días. A su lado está el representante, precisamente, de la patronal de CECALE, don Pedro Palomo Hernán Gómez, que es el vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Castilla y León. Bienvenido, Pedro. Gracias. Y ya para terminar, al fondo, se encuentra también el representante de UGT, don Ebelio Angulo Álvarez, secretario de Acción Sindical de este sindicato. Ebelio, buenos días. Bienvenido, buenos días. Gracias. Bueno, somos muchos, son muchos, son unos cuantos, por eso tampoco les voy a pedir que se extiendan demasiado de sus planteamientos, pero voy a empezar, porque de ellos también se ha hablado, y mucho, bueno, se ha hablado de todos, pero también de los grupos de acción local, ellos que están en contacto permanente con los pueblos, con la gente que quiere emprender en esos pueblos, pues que nos cuenten un poco su visión de lo que puede suponer esta ADE rural y de los mecanismos que, según ellos, se deben poner en marcha para que esto funcione. Pedro. Bueno, cuando quieras empezamos contigo. Y también hay que identificar a todos esos actores locales, todos esos recursos que existen en el territorio, para que entre muchos pocos podamos hacer un gran mucho. Eso es lo que venimos haciendo durante tanto tiempo. Ahora bien, he detectado antes una cuestión que sí que se lo he dicho a la consejera antes, aquí en Treván Balinas, y es que veo que el mundo rural que nos han presentado aquí, con un 58% de población rural, me parece un tanto agrandado. Por una razón, lógicamente, seguramente, que en Hacienda, en la Consejería de Economía, perdón, no en Hacienda, se bareme como mundo rural aquello que dice la Unión Europea. Todo aquello que no supera los 120 habitantes, todo aquel territorio que no supera los 120 habitantes por kilómetro cuadrado. Bien, si ese barremo lo aplicamos en Castilla y León, tendríamos un grave problema, porque estaríamos condenando a todas esas grandes zonas que ya no es que no lleguen a los 120 habitantes por kilómetro cuadrado, es que no llegan a los 20, es que no llegan a los 10, es que muchos de ellos no llegan a los 7. Podríamos hablar de provincias enteras, como puede ser Soria o Zamora. Es decir, tenemos que hacer un enfoque más fino hacia dónde dirigimos este proyecto de ADE rural. Como digo, es magnífico, es magnífico. 20 años de experiencia líder, yo creo que ya es una muestra suficiente, una muestra suficiente de saber hacer, una muestra suficiente de resultados, resultados positivos. Si pudiéramos poner una pegatina, que no lo podemos hacer, nos daríamos cuenta de tres conceptos fundamentales. Movilización de recursos privados que ha conseguido líder, pues a nivel general por cada euro público 1,29, pero en capítulos especiales, como puede ser turismo rural o como puede ser micropymes, pues nos hemos ido hasta el 2,58, por cada euro público 2,58 euros privados. Y eso es importante, movilizar recursos privados con una pequeña aportación. Y si viésemos el número de proyectos realizados en el último marco evaluado, lógicamente ahora estamos en un marco abierto, en el cual no podemos exponer nada, pero en el marco anterior podríamos estar hablando de 4.500 proyectos realizados, de los cuales, si hay un dato muy importante, 500 por mujeres. Y si hablamos de datos de empleo, que al fin y al cabo también es una de las cuestiones que está de variabando y que nos importa mucho, estaríamos hablando de casi 4.000 empleos creados de nueva factura. Y otros casi 3.000 de consolidación. Antes yo recuerdo que no le dábamos mucha importancia, o no se le daba la importancia que tenía a la consolidación de empleo. Lógicamente en el momento de bonanza todos pretendemos más, 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 pero en este momento nos damos cuenta de lo importante que es la consolidación de empleo. Y al final eso arroja unos datos de cerca de 7.000 empleos entre consolidados y de nueva factura, que yo creo que es algo importante. Estamos en un nuevo periodo que, bueno, pues los momentos actuales todos los conocemos, y yo creo que no tendríamos que entrar en pormenores de que no va a ser, no vamos a conseguir aquellos fines que nos propusimos en su momento, cuando este proyecto se diseñó. Pero bueno, estamos ya acabando ese periodo y estamos planificando un nuevo periodo, un 14-20. Y en ese 14-20, donde se ve esa luz al final del túnel, tenemos que ser ambiciosos. Y tenemos que ser ambiciosos y además con ADE Rural y con LIDER, que ninguno de los dos son un objetivo en sí mismo, sino mecanismos, mecanismos de dinamización rural, tenemos que proponer un marco que sea muy ambicioso. Tal vez para reponer, para que haya una oportunidad en esas que se han perdido en este marco anterior por los efectos de esta crisis tan abominable. Y ahí, además, tenemos algo que nos brinda la Unión Europea, que se ha hablado aquí, que me ha alegrado mucho escuchar a la consejera, que lo da como un hecho. O sea, los fondos MEC, el marco estratégico común. O sea, podemos utilizar todos los fondos. Podemos utilizar como aquel líder que hacíamos hace unos años, donde estaba FEOGA, en aquel momento estaba FEADER, FEOGA, FEDER y Fondos Sociedad Europeo. Hoy podemos tener FEADER como capitán, FEDER y Fondos Sociedad Europeo. Lo das por hecho, querida consejera. Ojalá. Pero yo te pediría que forcemos, y Tomás, que forcemos la máquina, porque Hacienda Madrid no lo ve. Y eso me preocupa mucho. Eso me preocupa mucho y necesitamos esos fondos. Y lo necesitamos por una razón, por una razón fundamental. Porque hay muchísimos jóvenes en estos momentos que están pasando lo peor que se puede pasar. El drama del paro. La mejor generación, la mejor generación, mejor formada. Y están esperando una oportunidad. Y no podemos regateársela porque sea complicado, porque, a definitiva, porque cueste trabajo. Y por otra razón, tengo aquí a los sindicatos a mi lado. Porque esa pretendida lucha que existe entre sindicatos y agrarios no tiene por qué darse. Yo soy agricultor, no tiene por qué darse. Porque FEADER tiene un papel, FEADER tiene otro papel. Y al final podemos conseguir sacar adelante proyectos mucho más dinámicos. La agricultura, todos sabemos que es la espina dorsal. Y lo tiene que seguir siendo. Y lo tiene que seguir siendo. Pero se nos está demandando una agricultura que, con garantías alimentarias, que produzca mucho y bueno. Que, además, el medio ambiente ya no solo lo mantenga, sino que lo mejore. Lo que no podemos pedirle ya al agricultor es que, además, mantenga un territorio con una población que se escapa a sus posibilidades. Hay que dar respuesta a esa situación. Y esa respuesta se puede dar a través de estos proyectos que, reitero mi felicitación, ya me están mirando, reitero mi felicitación. Y sabéis que el Grupo Hacer Local estamos a vuestra disposición porque tenemos experiencia en desarrollo rural, desde el punto de vista agrario. Y tenemos otra cosa muy importante, lo más, es que conocemos a la gente que está en el territorio. Conocemos a nuestros parados. Y somos quienes podemos asesorarles y, además, con una ventana abierta de iniciativas que ya se han llevado, que son extrapolables, quizás en el territorio o no en el territorio. Pero que, en definitiva, lo que pretendemos todos es lo mismo que vosotros, es que tantos jóvenes rurales y no rurales encuentren una posibilidad en el mundo rural porque futuro lo tiene. Y todos lo sabremos. Gracias. Te miraba, José Andrés. Mira, te querían aplaudir. Te miraba, José Andrés, porque somos una buena cuadrilla, evidentemente. Igual cuando lleguemos a Evelio nos da la hora del café. Bueno, Donaciano Dujo, se ha hablado mucho, evidentemente, de la agricultura, de la ganadería en esta presentación de AD Rural. Y, por lo tanto, seguro que podrías darnos muchas vertientes acerca de lo que opinas, pero sí que hay un detalle significativo con el que yo me quedo, sobre todo. Que uno de los objetivos, que uno de los propósitos de esta iniciativa es incorporar cada vez a más jóvenes. ¿Cómo se consigue eso desde el punto de vista, en este caso, de Asaja? Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Junta de Castilla y León, aquí en el nombre del consejero de Economía y Empleo y en el nombre de nuestra consejera de Agricultura y Ganadería, por participar, por pedir que participen las organizaciones profesionales agrarias y, en este caso, Asaja. ¿Cómo se hace lo de incorporar a los jóvenes? Y voy a empezar por donde me preguntas. Pues primero, conociendo lo que es el sector, teniendo mescanismos de producción y ayudándoles. Y ese debe ser el ejemplo que esto tiene que servir para lo que es el ADE rural. Y yo aquí, sí que, por supuesto, como organización agraria apoyamos esta iniciativa y, además, damos un ofrecimiento como organización y damos un ofrecimiento como sector. No olvidemos que no solo los mecanismos de la administración hacen muchas veces posible que las cuestiones funcionen y que las iniciativas se desarrollen. Y yo creo que la experiencia que las organizaciones agrarias tenemos en estos y en otros temas, la diversidad de nuestras ofrecinas en el medio rural, nuestros técnicos, pero, sobre todo, la base de nuestros agricultores, es la mejor posibilidad para que iniciativas como estas funcionen. Y, además, quiero decir que las organizaciones agrarias llevamos casi 40 años en el medio rural y en el sector, que nos ha tocado pelear mucho para que hoy se nos reconozca, para que este sector sea un sector estratégico y lo que no vamos a permitir es que los que no han estado y ni se les espera, o los que han venido antes de ayer, ahora se acuduyen de lo que nosotros hemos hecho durante 40 años. ¿Y el empleo? Los jóvenes. Pues sí, se han incorporado este año mil jóvenes en Castilla y León, de los cuales más de 300 eran mujeres. ¿Cómo se hace? Pues aquí que se ha hablado en esta mañana del desarrollo rural, de empleos de jóvenes, la mejor exponente, el mejor ejemplo que pueden tener futuros jóvenes, futuros emprendedores, futuros emprendedores para que se incorporen a esta u otras iniciativas, es que precisamente estos jóvenes se les apruebe la solicitud lo antes posible y se les paguen, que ellos van a ser el ejemplo difusor para que otros se animen a estas cuestiones. Dicho esto, yo no puedo dejar un poco de hablar de lo que el jefe de gabinete del comisario ha dicho en el día de hoy sobre sus propuestas de la paz. Y tengo que decir que como organización agraria estoy totalmente en contra con lo que ha planteado, pero no es que lo diga yo solo, es que afortunadamente en las negociaciones de la paz había un trílogo. La comisión, que eran ellos, el Parlamento Europeo afortunadamente y los jefes de Estado o ministros de Agricultura. Al planteamiento que hoy nos ha dicho y que presentó de la paz, en noviembre del año 11 hubo un rotundo rechazo por parte del Parlamento Europeo, por parte de las organizaciones y cooperativas a nivel europeo y por parte del Estado español conjuntamente con comunidades autónomas y con organizaciones agrarias. Afortunadamente ha habido otros entes que han podido modificar esos planteamientos tan absurdos que planteaba la comisión. Y digo esto porque hay dos o tres ejemplos que me han llamado la atención. La primera cuestión, el primer principio que él dice es la seguridad alimentaria y por supuesto que se garantiza dentro de la Unión Europea. No así en aquello que la Unión Europea permite que entre de países terceros. Por lo tanto, es hipócrita exigirnos a los de dentro lo que no se exige a los de fuera. Dichas cuestiones, por supuesto que no hay dinero, pero que se sepa que los agricultores venimos percibiendo la misma cantidad e incluso menos que percibíamos cuando entramos en la Unión Europea en el año 96. Con que año a año vamos perdiendo poder adquisitivo. Ahora, dicho eso, sí quería yo un poco pues hacer hincapié en lo que hoy nos ataca. ¿Qué es las necesidades que el sector agrario, que los emprendedores, que la gente del mundo rural tiene a la hora de hacerse empresario, a la hora de poner una iniciativa? Pues primero, en el medio rural, las condiciones sociales son esenciales para poder de alguna manera iniciarte en el medio rural. Todas, desde educación, medicina, nuevas tecnologías, transporte, lo que queramos. La segunda cuestión que necesitamos para estos temas es tener una buena información, tener una buena formación. Otra principal cuestión es una financiación para ese proyecto y sobre todo, sector agrícola, sector ganadero, sabe muy bien y lo hace bien el producir, pero le cuesta mucho vender. Lo que yo pediría aquí a las administraciones es que nos ayuden a mercados, tanto interiores como exteriores, para conseguir un precio digno de aquello que producir. ¿Y qué ofrecemos? Y concluyo. Ofrecemos la imaginación, pero no vale con eso. Ofrecemos producción y el campo de Castilla y León puede sentirse orgullosos todos sus ciudadanos de que estamos consiguiendo cuotas de producción a nivel puntero, a nivel europeo o mundial. Puedo ofrecerme en remolacha, puedo hablar de la leche del vacuno. Ofrecemos todas las garantías sanitarias de nuestros productos y ofrecemos una calidad, ofrecemos un territorio y un mantenimiento del medioambiente. Cuestiones estas que yo creo que son esenciales para Castilla. Gracias, don Aciano. Mira que me decía algo que ibas a querer responder al jefe de gabinete del Comercio Europeo de Agricultura. A continuación, seguimos hablando precisamente de la agricultura, seguimos hablando de la ganadería. En esta ocasión con Aurelio Pérez Sánchez, representación de UPA y COAG. Y también un poco le pregunto por lo mismo, aunque quizá también quiera replicar alguna a la intervención del representante de Bruselas, pero sobre todo centrémonos en lo que es ADE Rural y en los proyectos que se incluyen dentro de ADE Rural en las medidas para favorecer la incorporación de jóvenes y sobre todo para garantizar los niveles de renta de los hombres y las mujeres del campo en nuestra comunidad. Muchas gracias. Si me permiten, me ahorro los saludos y los agradecimientos y vamos al lío para no ocupar más espacios. Primero, nosotros desde la Alianza UPA-COAG apoyamos sin fisuras un proyecto como el ADE Rural y todos aquellos proyectos que estén relacionados con el sector agrario y ganadero de esta comunidad autónoma. Hoy se ha hablado aquí de la ley agraria, hoy se ha hablado aquí de la marca Tierra de Sabor que también apoyamos. Ya vemos que alguien se ha preocupado de utilizar los mismos tonos, el amarillo, el negro, que nos hace recordar continuamente esa situación y creo que todas esas partes son buenas que se provocan. Dicho esto, yo no voy a entrar en debates de cifras, cada uno tenemos las nuestras, las interpretamos de una manera, pero el sector agrario en este momento hay que decir que en los últimos 5 o 6 años hemos perdido casi 10.000 agricultores cotizantes a la seguridad social agraria. Tenemos una población que alcanza casi el 60% que sobrepasa los 55 años y menos del 5% por debajo de los 35 o 40 años, que son cifras que podemos ver. Y esa es la foto real que tenemos en el sector agrario. Y si queremos sector o queremos futuro para el sector, tenemos que cambiar esa foto, tenemos que cambiar esa situación. Bien es cierto que en el año 2012 se ha producido un incremento de solicitudes de personas interesadas en volver al sector agrario. Yo todavía no hablaría de incorporaciones porque esas incorporaciones están condicionadas durante 5 años a las ayudas que se reciben y hay que ver quién se queda y quién no se queda. Nosotros desde el Alianzo Pacoac trabajamos para que estos que vienen al campo no vengan de pasada, sino que vengan para quedarse. Y yo creo que esa es la parte importante que tenemos y por eso apoyamos proyectos como el ADE Rural. Más importante de quién está o quién viene, tenemos que ver cuál es el perfil de las personas que se interesa. Porque tradicionalmente, en los últimos años, las incorporaciones al sector agrario solamente han supuesto el 12% de las personas que han abandonado la seguridad social agraria. Y nosotros ahora tenemos un perfil de personas vinculadas de alguna manera con el sector. Nosotros consideramos que, digamos, la inmigración que se produjo del mundo rural a la ciudad, pues se ha producido y hemos tenido una generación perdida que no va a volver. Y hoy tenemos personas interesadas, siempre relacionadas con el sector, que en su mayoría suelen ser nietos de los primeros que se marcharon y que hoy están en esa disposición y en ese interés por volver. Volver al sector agrario es complicado, porque hay una situación de dimensión de las explotaciones, de acceder a la propiedad, de acceder a la tierra, muy complicadas en este momento. Y esa es una situación que ha generado también la PAC. La PAC ha generado una inmovilidad total de las tierras en toda España y en Castilla y León también. Y nosotros ahí tenemos una alternativa a esos planteamientos y es el proyecto o nuestro modelo social de agricultura. Un modelo que va más allá de la simple producción agraria por cuestiones económicas, sino un modelo que está arraigado, vinculado al sector agrario. Un modelo que piensa en una producción de calidad, siempre y cuando, cuando hablemos de calidad, hablemos de igualdad en los criterios de producción de unos y de otros y tenemos que ir al mismo mercado. No podemos mandar al mismo mercado a quienes tienen condiciones de asiguales para producir. Esa es una premisa fundamental. Pero también hay que decir una cosa, la calidad cuesta dinero y no se nos puede pedir calidad y condiciones económicas a quienes no garantizan esos puestos de calidad. Hay que poner la agricultura en manos de verdaderos profesionales, de hombres y mujeres que vivan principalmente de la agricultura. Nosotros estamos convencidos porque ese es el motor de la gente del medio rural y para nosotros cuando hablamos del medio rural nos acordamos mucho de los pueblos de la periferia que están a 100 a 120 kilómetros de cualquier capital de provincia. Porque el medio rural no es solo o no es lo que nos planteamos y que son los pueblos que están acogiendo gente, los más cercanos a los servicios fundamentales que están en las principales ciudades, sino todo el mundo rural. Y para eso necesitamos una posición firme, que son los agricultores y ganaderos que viven directamente de la agricultura. Y en torno a esa actividad agraria entendemos que sí puede haber un desarrollo rural que nosotros también apoyamos y potenciamos. Y creemos que el ADE rural es fundamental por utilizar un símil de lo que es el sector agrario, el ADE rural, tierra de sabor, la ley agraria, es una forma de sembrar, es una forma de abonar. Pero hay que abonar sobre una tierra preparada y esa tierra preparada la tiene que generar una PAC que sea justa, que tenga un reparto de las ayudas justas, que potencie un modelo y que pongamos en manos de jóvenes que puedan permanecer. No que vengan de pasada o que les traigamos, digamos, a un callejón sin salida, donde puedan vivir en los momentos en que hay una ayuda y no tengan salida porque la propia actividad económica de su explotación no se las permita. Y tenemos jóvenes con muchas ideas. En los últimos años hemos visto como gente se incorpora con producciones micológicas, con producciones de caracoles, con otras producciones alternativas que no son los cultivos tradicionales de los cereales y la ganadería extensiva, que en los últimos años han sido los principales factores de incorporación en la actividad agraria. Muchísimas gracias, Aurelio. Bueno, esperemos, ojalá, que nos dé tiempo igual para quizá algún otro turno de intervenciones donde se puedan matizar algunos de los puntos de vista que se están poniendo aquí ahora en esta mesa redonda. Pero es importante también conocer la opinión de los municipios. Se han hablado muchos de ellos en esta jornada de presentación del lado de Rural. Y yo creo que ahora, últimamente, cada vez que hablamos en los medios de los municipios, habla mucho de la eficiencia de hacer a los ayuntamientos más eficaces para que, como decía antes el jefe de gabinete y el comisario europeo, como no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, pues evidentemente todos nuestros recursos tienen que ir enfocados a eso, a la eficiencia. Por eso queremos conocer la opinión de Máximo Gómez Domínguez, que es, además de alcalde de Carpio, diputado provincial y viene en representación de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Pues que nos cuente qué puede suponer, precisamente, para los municipios de Castilla y León esta de Rural. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues daros los buenos días a todos y felicitar a la Junta de Castilla y León por la puesta en marcha de este programa, de este proyecto que yo creo que es muy ilusionante y esperemos que sea muy efectivo. Para los que creemos verdaderamente en el medio rural, para los pueblos, para los municipios, yo creo que estas noticias son las que buscamos y esperamos cada día. Al final, nosotros somos los primeros agentes de desarrollo. Yo entiendo los ayuntamientos como un órgano consultivo, donde la mayoría de las iniciativas, donde la mayoría de los emprendedores pasan por allí para contarnos qué es lo que quieren hacer, qué problemas tienen, qué dificultades pueden tener. Es verdad que la mayoría de los ayuntamientos intentamos poner en marcha estos proyectos inmediatamente porque eso significa mantenimiento y desarrollo de nuestros municipios. La mayoría de los que estamos aquí hoy, de alguna forma, tenemos vinculación al medio rural, nos creemos mucho lo que hacemos cada día y yo creo que es indiscutible que ese desarrollo depende mucho de nosotros. Por lo tanto, un proyecto como ADE Rural, que siempre ADE estaba un poco ligado más a la parte urbana, y siempre dejábamos la parte de la Consejería de Agricultura para los proyectos de las empresas que al final tienen un desarrollo en nuestros pueblos, pues se limitaba a las cooperativas o a iniciativas que tenían que ver con el sector agroalimentario. Yo creo que esta fusión, que esta unión entre las dos consejerías es una buena noticia, porque al final esos emprendedores del medio rural son profesionales, que no vamos a negar la evidencia. Yo soy de un pueblo agrícola que su base económica está más que clara en el sentido de que dependemos de una agricultura de regadíos, una de las reivindicaciones que de alguna forma tenemos y que tenemos muy claro que el regadío es desarrollo y el futuro. Yo siempre he escuchado lo de las autovías del medio rural, que son nuestros regadíos. Por lo tanto, ya en esa línea de reivindicación, yo creo que esa buena noticia tiene que ser efectiva, se tiene que poner en marcha lo antes posible. El papel de los ayuntamientos es fundamental. Yo creo y me alegro de haber escuchado a la consejera que va a contar con las diputaciones, con los ayuntamientos, para que esto se pueda llevar a cabo. Pero es muy importante que el emprendedor, que nosotros los que de alguna forma ofrecemos diferentes ayudas, subvenciones, a través de los grupos de acción local, a través de las mancomunidades, a través de los ayuntamientos, a través de las instituciones que sean, que coordinemos todo eso. No podemos confundir a la gente, no podemos que el emprendedor vaya a un sitio, que las ayudas no sean complementarias, que reciba unas ayudas y no pueda recibir otras. Muchas veces eso frena las inversiones, porque es verdad, y lo decían antes los que me han precedido la palabra, que el profesional del medio rural es un buen profesional, sabe hacer bien su trabajo, pero los papeles muchas veces nos pesan. Y por eso, el que estemos coordinados, el que de alguna forma nosotros podamos facilitar todo eso a esos emprendedores, va a significar de forma indiscutible que se puedan llevar a cabo. Porque la gente cree en el medio rural, hoy hemos hablado de gente que quiere volver, hoy hemos hablado de la agricultura, de la importancia que tiene la agricultura y la ganadería en nuestra comunidad, pero debemos de creernos también nosotros mismos que los pueblos tienen vida, que tienen que tener actividad, porque hace un momento, ahí, entre bambalinas, como decía José Andrés, después hablábamos de muchas veces de la seguridad que no tenemos en los municipios. Lo que necesitamos es actividad, necesitamos generar desarrollo, y eso, aquí se ha hablado hoy de jóvenes, de mujeres, es importantísimo, asientan la población en el medio rural, y yo creo que debemos de aunar esfuerzos todos para que las instituciones, como digo, ya desde ayuntamientos, asociaciones, colectivos, que tengamos unas mesas de trabajo, que se puedan reunir cada mes, cada 15 días, y que de alguna forma, muchas veces a mí, como alcalde y representante de la Diputación, la Diputación creó en su día una sociedad, la Diputación de Mayolís, que se llama Sodeva, ha creado polígonos industriales en nuestros municipios, viveros, ha dado ayudas, pero muchas veces no teníamos ni la propia coordinación entre nosotros, yo creo que es importante lo que hacemos, pero debemos de, de alguna forma, insisto en eso, que nos coordinemos para que seguramente sea mucho más fácil para todos, por lo tanto, yo no me voy a extender nada más, lo único que, de alguna forma, quiero felicitar por esta iniciativa, creo que debemos de contar todos, creo que estamos a vuestra disposición, lo han hecho las asociaciones agrarias, y lo haremos todos, porque todo lo que vaya a beneficiar a nuestros pueblos es bueno para nosotros, y como representantes municipales, pues estamos encantados de poder echar una mano en lo que es nuestro objetivo, que es mantener la población rural en nuestros pueblos. Gracias, Máximo. Bueno, me voy a saltar de momento a Juan Zapatero, el secretario general de la Consejería de Agricultura y Ganadería, para que después cierre el turno de intervenciones, seguro que llevan parte tiempo ya escuchando estas intervenciones, tanto sindicatos como patronal, igual les ha dado tiempo hasta cerrar algunos de esos convenios colectivos pendientes. Entonces, el caso es que también es importante, porque aquí se ha dicho que al final el mundo rural no va a ser solo agricultura y ganadería, sino que también es mucho más que tiene que acoger a más emprendedores. Y quiero conocer en primer lugar la opinión del sindicato UGT acerca de, perdón, de comisiones obreras, de Vicente Andrés Granado, que es el secretario de Educación Sindical y Participación Institucional, para que nos cuente qué expectativas tiene él, tiene comisiones obreras de esta área rural. Bueno, decir que, perdón, que también hemos aprovechado para hablar de los convenios colectivos, y precisamente que es de Segovia y tenemos algunos atascos, ¿no? Pero bueno, hoy venimos a contribuir a un proyecto muy interesante que nace hoy, hoy es el bautizo, y estamos aquí todos invitados, y está claro que lo de ADR Rural concita una unanimidad absoluta, no hay, de momento, que sepamos ningún detractor, ¿no? Quizá cada uno lo interpretamos de una manera, ¿no? Cada uno ha visto en ADR Rural, además es un momento donde el debate sobre lo rural está muy cruzado, muy mezclado, estamos con el tema de la ordenación del territorio y otras cuestiones, como la PAC, que está siempre en boga, que siempre está al día, y se mezcla un poco también con esto de ADR Rural. Los grupos de acción local tienen su visión, creen que es una gran oportunidad, las OPAs también, los ayuntamientos, en fin, yo creo que la sociedad en general ve esto como una buena oportunidad, lo que pasa es que hay que definir bien exactamente qué es esto del ADR Rural, esto no es poner un biombo y dividir el ADR Rural y ADR Urbano, no se trata de eso, yo creo que este instrumento que nace de los acuerdos del diálogo social entre gobierno y sindicatos, como bien anunciaba el consejero Villanueva, los sindicatos, el gobierno, la patronal, acordamos esta idea, que luego se ha desarrollado y la ha puesto en movimiento, lógicamente, la Junta de Castellón, que es quien le corresponde entre las dos consejerías responsables del tema, el objetivo es el desarrollo económico y la creación de riqueza, y la creación de empleo, a través de los recursos naturales. Fundamentalmente, eso es lo que se aprobó el día 11 de abril por la Junta de Castellón y su consejo de gobierno en la puesta en marcha del ADR Rural, dice, la finalidad esencial es contribuir a la promoción de la actividad económica en el medio rural vinculada especialmente al aprovechamiento sostenible de sus recursos endógenos, recursos naturales. Eso es la finalidad. También apoyar y seguir apoyando el desarrollo agrario, la industria agroalimentaria, pero estamos hablando fundamentalmente de los recursos naturales y los recursos endógenos, así lo entendemos nosotros. Lo que no es deslocalizable. No sé si se oye bien. Bueno, lo que no es deslocalizable, esto no se lo van a llevar de aquí de ninguna manera y son esos recursos naturales. Nosotros creemos que el comisario, el jefe del gabinete, el comisario, me ha gustado su intervención, dice que prácticamente su totalidad, dice que hay que integrar todas las fuerzas que habitan en el medio rural y de ello sacar esos aprovechamientos. Yo creo que hay, además de los recursos agroalimentarios, que ya se ha hablado mucho de ellos y que yo no voy a repetir, hay otras materias primas que pueden tener una capacidad de desarrollo y creación de riqueza y, por tanto, de empleo importantísimas. El consejero se ha referido a algunas de ellas, la industria extractiva, la piedra y otros minerales, la micología, la caza y la pesca, que yo en esto me detendría. He estado revisando en Castilla-La Mancha, por ejemplo, dedican 10 veces más en hectáreas a la actividad ginecética que nosotros aquí en Castilla-León. Creo que dedican, no me falla la memoria, 7 millones de hectáreas a esta actividad. Genera una cantidad de empleo importantísima. Y hay 170.000 cazadores fuera de nuestras fronteras españolas que vienen a España a hacer esa actividad de caza y de pesca. Que de eso, Castilla-León, somos pioneros. Lo que pasa es que tenemos una estructura que resultaría difícil aprovechar esto desde el punto de vista de actividad deportiva, pero sería una fuente generadora de empleo importantísima. La madera y todos los aprovechamientos forestales... Sí, coge el micrófono de mano porque creo que se te oye regular. Supongo que no será un boicón, ¿no? No, no, ni mucho menos, ni mucho menos. Bueno, es una broma. Es una broma. La madera y todos los recursos naturales, la biomasa, todos los aprovechamientos forestales, eso es otra fuente también importantísima de riqueza y de creación de empleo. Las plantas medicinales y todo lo que es la química verde, es decir, todos esos son recursos importantísimos. Luego tenemos el sector agrario que hay que apoyarle, que es importante, la industria agroalimentaria, que es importante, que se puede mejorar todo, aunque tiene sus limitaciones, pero lo que hay que sacar a la superficie son estas otras riquezas que tenemos, que son las que, en definitiva, pueden crear más riqueza y más empleo. Yo creo que para eso hay que identificar y catalogar, y catalogar, todas esas, esos recursos. creo que hay que analizar las posibilidades y las potencialidades que tienen todos esos recursos naturales en los mercados nacionales y en los mercados internacionales. Hacer proyectos de demostración y ver qué es posible, qué es viable, qué todos estos recursos tienen una capacidad de desarrollo importante. Y ahí es donde tiene que haber intervención pública con capital, semilla, capital público, es decir, identificados esos sectores que hoy no están lo suficientemente explotados pero que tienen un recorrido importante. Ahí tiene que haber dinero público que anime a los inversores y que movilice el dinero privado para proyectos, digamos, visados y ya catalogados por la Junta de Castilla y León. Y hay que crear instrumentos financieros también en relación con el medio rural. Estamos hablando también de Sodical, que es un instrumento público que hay. A lo mejor hay que plantearse el Sodical rural, los microcréditos para las zonas rurales porque tiene unas características yo creo que distintas a los grandes inversores y luego reforzar al calor de las grandes empresas agroalimentarias instaladas en las zonas rurales pues también esas ayudas y esos inversores informales fuera de los circuitos digamos de la administración o de los circuitos de la banca. Creemos que en términos generales y en definitiva hay que apostar por sacar jugo a lo que en estos momentos todavía no se ha explotado suficientemente y que es el petróleo de Castilla y León que son nuestros recursos naturales. Gracias Vicente. Bueno, a su lado se encuentra como les decía la representación de la patronal esta mesa redonda llevada por título dinamización y apoyo a los emprendedores en el medio rural y seguro que desde CECALE siempre se ha insistido el fomentar esta cultura del emprendimiento y más la cultura del emprendimiento en el mundo rural pero claro con ADE Rural eso se puede lograr. Pedro Palomo. Hombre, desde luego es un paso adelante en fomentar esa cultura emprendedora eso que desde las organizaciones empresariales llevamos tiempo diciendo y que precisamente no solo es patrimonio de áreas industriales o áreas urbanas sino que en nuestra comunidad es un ejemplo en España una región muy extensa de las más extensas de Europa donde precisamente hay un gran componente de actividad agroalimentaria agroindustrial por eso entendemos que este proyecto el poner en valor este proyecto para los empresarios de CECALEON y para los emprendedores es muy importante porque ayuda facilita el que se desarrollen las áreas rurales y porque además tiene un gran peso dentro del PIB regional de hecho estamos viendo desde CECALE como otros sectores productivos industriales aquí se ha mencionado alguno están atravesando por dificultades y sin embargo dentro del sector agroalimentario pues hay cierto grado de optimismo cierto grado de fortaleza y eso hace que empresas tanto grandes como pequeñas en toda la región de Castellón hagan ese efecto de empresas tractoras para promover iniciativas micropymes emprendedores y por tanto pues es un sector muy importante para la economía provincial perdón regional pero también hay que señalar que prácticamente la mitad de las materias primas que producimos en Castellón las enviamos fuera de nuestra comunidad y sin embargo importamos por decirlo de alguna manera una gran parte de productos con valor añadido es decir quizá lo que tenemos que volcarnos y tenemos crecimiento para ello es en que el valor añadido se quede en nuestra región en que ese envío de casi la mitad de nuestras materias primas con una muy buena calidad no tengan que salir fuera por otro lado hay una gran capacidad de emprendimiento en el área rural cada vez hay más iniciativas están creciendo nosotros tenemos en CECALE un registro de actividades emprendedoras y es cierto que microempresas autónomos cada vez están haciendo más proyectos pero estamos en un sector altamente atomizado hay unas cuantas grandes empresas una cantidad media de pymes pero sobre todo hay muchas microempresas pequeñas empresas que efectivamente hacen que en estos momentos difíciles donde hay que buscar sinergias hay que unirse para ser competitivos pues esta atomización nos haga perder cuota de mercado y no ser competitivos lo ha comentado José Antonio Arce de AFI esta mañana y es cierto que la comparación con otros países de nuestro entorno como pueda ser Francia Alemania pues hace que nuestro sector agroindustrial todavía sea muy reducido un tema importante para nosotros que se recoge también dentro de AD Rural es precisamente buscar la calidad la diferenciación en la calidad innovación son conceptos que estamos diciendo continuamente los empresarios incluso los sindicatos también pero al final hay que ponerlo en marcha y proyectos como por ejemplo Tierra de Sabor u otras iniciativas que se hacen desde la Junta de Castilla y León favorecen esa diferenciación de productos de calidad y eso nos hace ser más competitivo por tanto aprovecharía además la presencia aquí tanto de la consejera de Agricultura y Ganadería como del consejero de Economía y Empleo para que vayan en esa línea de buscar la diferenciación creo que se han hecho un gran avance y desde luego es un campo en el que tenemos todavía mucho recorrido y precisamente una de las cosas que también pensamos los empresarios que son importantes es en Castilla y León es hacer un gran área un parque tecnológico algunos lo llaman ciudad de la alimentación donde se puedan poner en valor desarrollar pues todas las fases del proceso productivo desde investigación logística calidad es algo que nos lo han pedido industrias transformadoras y que entendemos que puede ser algo muy importante también nos gustaría señalar que desde desde sectores industriales como puedan ser biocombustibles entendemos que se ha promovido precisamente que el valor añadido se quede en la comunidad ha habido una política de ayuda a energías renovables se han iniciado proyectos con inversiones importantes en Castilla y León y sin embargo ahora por la legislación nacional o europea pues están pasando por dificultades serias porque precisamente no pueden incorporar el biodiesel o pues en el proceso de comercialización y esto lleva pues un gran desencanto por parte de estas empresas que además añadido al céntimo sanitario pues hace que algunas de ellas como digo estén pasando por verdaderas dificultades y sería interesante el buscar alguna solución a nosotros nos lo han pedido en numerosas ocasiones en CECALE lo sabe su presidente que está aquí con nosotros Santiago Aparicio que en casi todas las reuniones que tenemos sale a colación el céntimo sanitario y bueno por último me quería referir a la tutorización de emprendedores es otra de las líneas que ha avanzado la consejera de agricultura esta mañana entendemos que es muy interesante y precisamente hay muchos proyectos emprendedores que en el inicio necesitan una tutorización necesitan una ayuda un impulso y nosotros desde CECALE con toda nuestra red en las nueve provincias tenemos un centro de tutorización de emprendedores que lo que queremos decir aquí también es que por supuesto lo ponemos en valor para que junto con ADE Rural pues podamos ayudar a que esos emprendedores que empiezan en algunos casos diciéndoles claramente que no es posible que esa empresa pueda tener futuro porque se ha hecho mal el plan de viabilidad pero en todo caso apoyando ayudando incluso dándoles los servicios gratuitos que tenemos en todas las organizaciones empresariales para que puedan llevar a buen término su empresa porque nosotros y ya me van a permitir que acabe con un símil agrícola que antes ha dicho por ahí alguien una buena siembra equivale a media cosecha y en ese sentido todo lo que podamos apoyar en el inicio de la actividad emprendedora pues es bueno para que continúe el empleo y seamos capaces como ya está ocurriendo de reducir las cifras de empleo muchas gracias gracias Pedro bueno queremos recoger también la opinión sobre lo que supone esta ADE rural del otro sindicato que está presente en esta mesa redonda al fondo se encuentra Evelio Ángulo Álvarez que es el secretario de acción sindical de la Unión General de Trabajo de Reservio buenos días ya un poco tarde buenas tardes como representante del otro sindicato en este caso la UGT quiero agradecer al consejero de economía de empleo y a la consejera de agricultura y ganadería la invitación para participar en esta jornada creo que es importante que hablemos de este tema que nace el ADE rural nace en el seno del diálogo social a través del segundo acuerdo de competitividad entendemos que es un programa clave para el desarrollo y vertebración de esta comunidad una comunidad eminentemente rural pero que desde la UGT entendemos que sí desde el punto de vista poblacional es una sociedad eminentemente rural no sólo en el mundo rural interviene desde el punto de vista productivo los sectores agrícola y ganadero entendemos que hay que tener en cuenta también otros sectores de intervención como pueden ser la industria de la transformación de la manadera la minería energías alternativas y renovables que se ha hablado aquí también eólica fotovoltaica biomasa etcétera en el sector de la industria agroalimentaria entendemos que se tiene que producir un reforzamiento del cooperativismo y las empresas de economía social también ir en la línea de la innovación y no sólo de la innovación sino en el desarrollo también de nuevas técnicas de transformación y de cultivo nuevos productos en el desarrollo de nuevos productos planes de puesta a disposición de tierras cultivables para jóvenes con un dimensionamiento adecuado en cuanto a las explotaciones fomento y potenciación de las líneas de comercialización directas incentivación financiera para nuevas explotaciones y modificaciones de otras que ya existan formación profesional específica y también tenemos en cuenta que ha habido otros planes y otros trabajos que se han realizado en el mundo rural tenemos que tener un aprovechamiento de experiencias anteriores en cuanto a los análisis realizados pero para nosotros también es muy importante el fortalecimiento de los planes sociales en el mundo rural ya se ha dicho aquí anteriormente que permita anclaje de población es decir que les demos las condiciones para que de seguridad que se ha hablado que antes de sanidad de educación de servicios sociales tanto para aquellos que tienen hijos en edad escolar o en guarderías o para nuestros mayores en residencias de ancianos en el mundo rural que permita un anclaje de la población sin un anclaje de la población es complicado establecer planes en una comunidad como esta con una densidad tan baja de población en definitiva nosotros de alguna manera entendemos que para que esto tenga éxito tiene que haber una estabilidad social en el mundo rural tiene que haber una calidad de vida en el mundo rural yo he querido resumir muy mucho porque también el tiempo es el que es pero estas son las ideas capitales que desde la UGT tenemos respecto a este programa y es muy fácil hablar ahora de todos los proyectos que tenemos y hemos ido esta mañana al jefe de gabinete y todas estas historias yo creo que lo más importante de este programa es que dentro de un año o dentro de dos años nos volvamos a sentar aquí no sé si los mismos o más hagamos un análisis y estemos todos plenamente satisfechos de que esto ha sido una buena idea que hemos conseguido no solo aumentar el empleo que es una de las principales reivindicaciones que nosotros tenemos pero para mí lo más importante es el anclaje de población en el mundo rural y para eso se tienen que dar unas condiciones determinadas muchas gracias gracias Evelio bueno ha habido muchas propuestas evidentemente y ha habido muchos mensajes lanzados a la administración regional por eso quiero que recoja algo ante Juan Zapatero que es el secretario general de la Consejería de Agricultura y Granadería pues para que responda algunas de esas propuestas y sobre todo para que esta mesa redonda dinamización y apoyo a los emprendedores en el medio rural pues eso no se quede en una mesa redonda en un título la verdad es que muy atractivo sino que se convierta en una realidad claro gracias la verdad es que llevamos mucho tiempo trabajando en las dos consejerías en lo que es este proyecto de ADE Rural y mucho trabajo mucho esfuerzo y lo más difícil de todo me parece saber que puedo decir yo ahora después de todo lo que se ha dicho aquí en esta mañana además delante de dos miembros del gobierno regional de dos ministros como les ha llamado el jefe de gabinete y después de darle muchas vueltas yo creo que lo mejor que puedo hacer aquí después de cerrar esta mesa es ofrecer la ADE Rural ofrecerosla a todos los que estáis aquí a todos los que estamos en esta mesa a todos los que habéis participado en lo que es el diseño del proyecto y en lo que va a ser el trabajo llevamos mucho trabajo hecho hasta ahora pero en realidad empieza todo ahora en realidad está todo por hacer esta jornada también ha querido ser un poco el reflejo no sólo para decir con palabras lo que queremos que sea de Rural sino también para que sea un reflejo en sí mismo de cómo queremos trabajar estamos sentados aquí en esta mesa representantes y responsables de muchos sectores con mucho interés en el medio rural una mesa y representantes que no es fácil sentar juntos en muchas ocasiones y que tengamos la ocasión de hablar de escucharnos unos a otros de entender lo que cada uno de nosotros aporta y representa a lo que es el medio rural y yo quiero ofrecer la ADE Rural como un modelo distinto de trabajar como un proyecto diferente a todos los niveles primero desde la propia administración lo decía también el jefe de gabinete que dos ministros estén aquí juntos los que detrás de cada uno de ellos los distintos equipos hayamos sido capaces de trabajar hasta ahora y lo vayamos a seguir siendo de manera coordinada casi disfrutando de ese trabajo en común de lo que significa aportar visiones diferentes es ya un modelo de lo que queremos hacer a mí también me voy se nos han acabado las pilas Juan también te boicotean y en ese sentido el que estemos aquí sentados todos juntos el que no solo desde la administración sino desde cada uno de los verdaderos protagonistas del desarrollo rural seamos capaces de trabajar juntos pues será garantía de éxito será garantía de que ADE Rural sea lo que queremos que sea una herramienta ¿para qué? para llenar el medio rural de dinero pues no solo de dinero porque no tenemos mucho de tractores o de cosechadoras tampoco solo de cosechadoras o de tractores de empresas tampoco solo de ellas de funcionarios tampoco que seamos capaces de llenar el medio rural de vida que nuestros pueblos que nuestros campos que nuestro medio rural esté lleno de vida porque será que está lleno de todas esas cosas de cosechadoras de empresas de trabajadores de personas que viven y disfrutan de esa calidad de vida del medio rural y que son capaces de encontrar en el medio rural una fuente de vida una manera de vivir verdaderamente satisfactoria no falta de problemas somos conscientes por supuesto desde la Junta de Castilla y León y desde mi Secretaría General en particular de muchos de los problemas o de prácticamente todos los problemas que en estos momentos amenazan la vida en el medio rural no es esta mesa la primera vez en la que soy fruto de muchas exigencias y reivindicaciones la consejería la Junta lo es permanentemente recogemos ese guante pero también quiero decir que el futuro del medio rural en Castilla y León no está solo en manos de la administración está en manos de todos los que estamos aquí y de todos los que representamos y tenemos que ser capaces de responder a ese desafío y de llenar el medio rural de verdad de vida la Junta y de la Junta de la Junta